ojito ojito mundo extraño he jugado las versiones el 2 de rainbow friends y rainbow friends 3 que son las versiones no oficiales por así decirlo que son hechas por fans la verdad si no te sincero no me gustan no me gustan están muy mal hechas realmente allá en poco le gustan pero a mí a mí sin más no me gustan no me gusta oye quiero jugar fortnite pero yo sé que fortnite y streamearlo jugarlo y jugarlo si es un juego para que gane ropa gratis cuál juego es cuál juego es el hombre pues si lo puedes pasar me meto de rato y lo juego ha dado bien un mocoso lo siento chicos lo siento chicos igual tampoco sé cuánto voy a durar hoy aquí en stream pero voy a andar me sonando me los mocos cada cinco minutos pero ya me voy cuídate adiós luis gracias por pasar un ratito se te agradece bastante gracias por estar aquí gracias por por el apoyo y pues bueno nos vemos otro día los dos otros días les gracias por pasarte y valió valió la yampo entró aquí al otro centro no me acuerdo donde pues cuando te acuerdes me avisas va cuando te acuerdes me avisas y yo me meto con mucho gusto que si yo he conseguido ropa gratis también en algunos que otros juegos pero por ejemplo la mochila está que tengo aquí la conseguí gratis en un juego de de hello kitty que es una cafetería lo conseguí y pues aquí lo traigo que lo traigo pues oye me dejo de seguir el azul yo creo que sí creo que sí por acá cae porque hay basura porque no hay nada por acá no hay nada voy a dejar estas dos cubos que tengo por aquí uff pensé que había sido yampo pero no 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 si yampo muere morimos todos si yampo muere morimos todos ok dejo esto aquí y ahí queda pero si eh me fui un mesecito un mesecito nada más me fui un mesecito no fue mucho tiempo lo que me fui un mesecito fue un mesecito de chill un mesecito tranquilito no hay mucho más que decir realmente respecto a esto oye esperen voy a hacer algo a ver voy a cubrirme aquí y voy a hacer algo aguantarme cinco minutos bueno un minutito gracias por seguirme darío es que hace mucho calor aquí donde vivo pues está calentando un montón la laptop y no quiero que se caliente entonces hice algo hice una táctica de estas de estas para que no se caliente no pasa nada ya 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 volví ya volví no te preocupes no te preocupes darío pues muchas gracias por seguirme se te agradece bastante bro bienvenido como estás si te gustas pasarte por el chat se te agradecería bastante y si no pues no pasa nada hay gente tímida hay gente tímida gente penuda le suelen decir yo por ejemplo soy tímido soy sí pues como se dice la otra palabra ¿no? sí sí pero pues no pasa nada tranquilo ¿dónde vives? soy de México soy de México México vivo en en New Lion en Nuevo León ah Perú hombre estamos estamos un poquito lejitos pero bueno está bien no hay que el internet no tiene límites ingasú falta un cubo falta un cubo y nos vamos para el nivel 2 Waxor vive en Sonora ah valió Ñonga corre 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 Waxor no viene no viene detrás de mi va y pues no valí Ñonga pues por favor no desfiltrando mi ubicación exacta hace calor acá acá donde vivo yo también yo también y hace unos días Marcia muchas gracias por eso me gusta y hace unos días hacía frío y pues realmente me enfermé por eso yo creo me enfermé porque hacía frío y luego calorón de la nada ah a baraja está bugueado está bugueado ah corre ya vi el último cubo ya vi el último cubo ya vi el último cubo Waxor funaba Perú dice ni que fuera Juan Guarnizo ni que yo fuera Juan Guarnizo para andar funando Perú pasa hasta el lado el lado la 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 Merlina esta la I'll dance 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 with my hands 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 above my head digamos yo creo que yo creo que lo dejamos sin problemas va no se ve el azul en ningún lado pues mira perfecto William Powe está viva 28 personotas muchas gracias a esas 28 personotas que están aquí el día de hoy dice dice chaval Waxor FB God pero seré simp aún de Halo C bueno está bien está bien puede ser simp de Halo C me da igual chaval perdón por sonarme los mocos eh está igual chaval puede ser simp del tipo que quieras está bien no 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 está bien se entiende se entiende el Malcom el este la Merlina esta se parece a una persona que conocí en la vida real y está igualita así que pues es que nunca le hablé ni nada o sea nada más de vista va pero es que no se parece a Merlina se parece no sé eh ah tiene dos dos manos dos manos mochas sí ¿qué opinas de las manos de Twitch? es que yo por eso no estoy en Twitch yo por eso no estoy en Twitch yo por eso puro Facebook puro Facebook quizá ayer y muah quizá ayer y muah que empezó el Mariana que empezó Rivers ¿qué más esperas? del Coscu ah no sé nada del Coscu la verdad yo no sé yo no sé qué pasó con Coscu yo nada más sé de momento que Juan Guarnizón y Auron Place como que no son amigos o algo así he estado viendo como que ya dejaron de ser besties así como dicen los chavos de hoy ¿no? creo que le dicen besties sí como que ya no son besties creo ya no son besties y pues bueno ¿qué pasó Cosman? oigo oigo Cosman pero sí ya no son besties fíjate una desgracia porque perdió el mundo del streaming es que Juan Guarnizón y Auron Place eran el próximo Wigetta ¿verdad? pero pues bueno no ni mal fuck no me vio el estúpido J.H. ya cobra por fotos tu ídolo ¿a poco ya cobra por fotos? pues yo creo que aprendió de del más grande del maestro aprendió del Mario Castañeda un grande el maestro mis respetos a Mario Castañeda la verdad un grande ¿se volvió salvaje? no no pues simplemente aprendió de la verdad habrá pedido consejos a Mario Castañeda Mario Castañeda si mira pues te recomiendo te recomiendo que cobres por fotos o por saludos ¿no? pues ahora va a ser J.H. y nos cobró yo digo que J.H. sí da bien lo que hace ya busco un teléfono para jugar va 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 no pasa nada te esperamos aquí vamos a jugar un ratito aquí al Rainbow Friends pero sí yo no le veo lo malo J.H. es un alma de Dios un pan de Dios un pan de Dios nuestro negrito de ojo claro ah fuck etiqueta Mario Castañeda porque me cobre me cobre me cobre por estarme viendo el stream porque si cobra él si cobra por estar yo creo que si van a cobrar el Mario Castañeda no que no se haya un bow fuck sí bueno era la que estaba ahí ahorita adentro se se sabía que iba a ser ella 12-13 ok faltan otros dos aparte de los que yo tengo está aquí el el de azul no va pues mira ahí está ahí está dejó este y nadie más trae nada eh pues ¿qué andan haciendo ustedes? ¿no han han haciendo nada? ¿están de flojos o qué? yo ando carriendo ah ponlo ponlo pasamos pasamos pero murió murió Jampo una desgracia la verdad pues un F ¿no? un F por Jampo que murió jóvenes hoy vea esto vea lo que está mencionando cóbrele un saludo JH vamos a sonar los mocos hay una sonada de mocos para el JH se la dedico JH una disculpa también a mis compañeros de la escuela gracias aulo por ese me gusta mis compañeros de la escuela que convivieron los últimos dos días conmigo lo más probable es que tengan gripa los próximos días que vienen y pues que todo sea una bendición va todo sea una bendición que todo sea una bendición para ustedes un abrazo un besote y pues ni modo así es la vida a veces te enfermas a veces no y hoy me tocó a mí estar enfermo pero hoy por mí mañana por ustedes a ver ya vamos por la noche esta Radek gracias por ese me gusta Radek Estefano Nima Alvarado está chido el nombre no sé si es tu nombre real pero está chido lo siento bro lo siento hoy hoy no va a haber hoy no va a haber discord yo aviso yo hoy yo hoy me voy a quedar estudiando solo pero me siento mal y lo más probable es que me quede dormido antes de las 11 así que así que no si quieren un Gartic tal vez un Gartic el I se fue encontrado no hombre no dura nada no dura nada fíjate que no dura nada pero bueno todo todo es una bendición ves todo es una bendición el JH también dijo hace poquito dijo algo bien funable no sé si viste el JH dijo corre 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 el JH dijo algo bien funable dijo que que para él para él estaba mal el matrimonio homosexual Y le empezaron a hacer funas y toda la cosa Pero pobre JH Pero todo es una bendición, ve Hola, yo he morido, sí, sí, vi que muriste Y esta vez, pues, muriste No sé cómo muriste, no te vi cómo muriste esta vez Pero ni modo Todo es una bendición ¡Otra vez! Este tipo me está siguiendo a todos lados Y murió el Segio Murió el Segio Ni modo, Segio Faltan un montón de De esas cosas, yo he morido Ya vi, ya vi, ya vi que las he morido ¿Muriste? ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Valí, valí queso! ¡Lost like somebody! Ok, espera ¡Adiós! Se fue Se fue Pues ya le puedo dar así, ¿no? Gracias Por ese, me encanta Han Pou Han Robux, perdón Han Robux y Han Pou ¿Son las mismas personas? ¿O na? ¡Hala! Me iba a quitar Me iba a quitar el Las llantas Me iba a quitar la caja Me iba a quitar la caja Estuve a punto de quitarme la caja Estuve a punto de quitarme la caja Te lo juro ¡No! ¡Uy! ¡No me vio! ¡No me vio! ¡No me vio! Salvada Salvada de Waxor No ¿No son las mismas personas? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Para estar informado Respecto al tema Oye, casi muero ahí Casi muero ahí con el azul este Tonto Es que pensé que me había visto el azul Pero no, no me vio No me vio El verde está cerquita El verde está cerquita Todo es una bendición, ve Todo es una bendición Yo creo que Es que no sé Me da mucho miedo decir que yo creo que si paso ¡Uy! Pero me va a morir al final Es que yo no No quiero decir Falta uno Simplemente falta uno Y lo más probable es que esté Aquí Lo encontré yo Lo encontré yo Yo el más pro ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Crees que El gorrito este de chile morrón Me quede bien? Con el cabello Es que siempre me dejan pelón en Roblox Siempre soy pelón en Roblox Y cualquier cosa que me ponga ¿Cuántos quedan en el juego? En el juego quedan ¿Dos? ¿Quedamos dos? Quedamos dos Oiga, no me mutié Cuando me Me soné la nariz No sé si me escucharon Una disculpa Por los mocos Y del cabello No Es que yo no quiero Quedamos dos Supuestamente Sí Queda la Merlina Y yo El Malcom Se llama Malcom Pero pues tiene skin de Merlina ¿Juegas Bloxfreed? No sé que es Bloxfreed, bro ¿Qué es esto? Esto verde no estaba antes ¿Qué es esto verde? Ah Sí, sí estaba Sí estaba Perdón Es mi culpa Es mi culpa Bueno, ya valimos Un saludo a la cámara Un saludo para YouTube Hola chavales Bienvenidos a un nuevo stream En directo El día de hoy Estamos aquí jugando Rainbow Friends Amigos del arcoiris Se llama ahora Parece que tendrás que volver A encender la energía Bueno, ya llegamos más lejos Que la partida pasada La partida pasada Morimos por estúpidos Murimos Muriste Un Ronopoly Un Ronopoly Pues 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 esa partida Y un Ronopoly Es que me voy a las 5 Yo a las 5 Y algo me voy de aquí Yo aviso Yo aviso Porque yo Al gimnasio Al tremendos gym No, no voy al gimnasio Pero voy a hacer ejercicio Al tremendos gym Y después estudiar Y luego una noche Estar desocupado Y Mimir a gusto Cayerme Mimir a la A la 1 Ayer Es que no te voy a mentir Te voy a ser sincero Yo ayer Yo ayer No sé ni que estaba haciendo No me acuerdo Nada de ayer De lo que estábamos jugando Porque estaba Tenía mucho sueñote Y no me acuerdo De nada Entonces No sé quién ganó Al final Lo más probable es que hayas ganado tú Porque la Dino Hawkeyes Dudo mucho que la Dino Hawkeyes Gane Alejandro Por ese me gusta Pero si ya estaba Bien dormidote Estaba bien dormidote Y Dor 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 Pues bueno Dor si me gusta Dor si he jugado Dor si he jugado Si me gusta Es un juego Fantana maravilloso Fantana Es fantana maravilloso No me vio Perdiste como siempre Sí Lo más probable Era lo más obvio Un me gusta Gracias por ese me gusta Han Robux Porque apenas está dando Me gusta Y No puede ser No me ama No me ama A ver Voy a darle por aquí Voy a darle por aquí A ver qué encuentro Faltan Tres Faltan tres pilonas Nada más Tres pilonas Y terminamos El Rainbow Friends Tres pilonas A ver Por aquí Tal vez No Por aquí no hay nada Porque Lady me encanta Sí pero tenías que darle Me gusta primero Un me gusta Como el waxo Cuando alguien le da Me gusta Dice Un me gusta Ese me gusta Ese audio Creo que tiene Desde el 2019 Ese audio Y ustedes no lo saben Pero Ese audio Lo grabé Para un Michael Jackson Que tenía la cara Mi cara O sea Era Michael Jackson Pero yo le quité la cara Y le puse mi cara Y ya Se perdieron Esos humildes momentos Porque Facebook Borra Los directos Viejos Facebook borra Los directos Viejos Entonces Ya no se pueden ver Pero si ese Un me gusta Es el audio Más viejo Que he hecho Es la alerta Más vieja Está mordido Ah ok Entiendo Entiendo Está bien No pasa nada No pasa nada Está bien Me va a sonar los mocos Es más Está bien Está mordido un perro Me dice Está bien Está bien Yo comprendo Y entiendo Corre Malcom Perdóname El verde Suena por aquí también Uy Ya vienen las pilas Hola Scarlet hurtado ¿Cómo estás Scarlet hurtado? Espérame 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 Voy a valer aquí Queso Me falta Una Dos Siete Ocho Nueve Que están ahí abajo Se fue el azul Voy rápido Entonces Voy rápido Voy rápido Más o menos Vi dónde están Están abajo Ok Están abajo Es cuestión de irse por aquí No Por aquí no es Perdóname ¿Cómo llego ahí abajo? No me acuerdo Cómo se llega abajo Ya rip No Haces directo mañana No creo No sé La verdad No creo No sé Yo no sé Es que yo no suelo Tener horario Yo no tengo un horario Ya Eh Yo Fuck Se escuchan los Pasos bien cerquita Adiós Alibabaya No Amigo No me mates No me mates No me mates Yo me voy No Yo no voy a morir Yo no moriré Mis deseos de vivir Son muy grandes Mira No Ya valí No Hombre Hombre No Sea serio Oiga No Ya valí Ya valí Ya valí Ya valí Viene Usted Sifosis Yo Yo bien Estoy enfermo Tengo gripa Tengo gripa No hombre Ya valió Ya valió Naranja Azul Verde Todos están aquí cerquita Uy Uy el azul Ya me iba a quitar esto Mañana ocupado ¿Cómo sabes ¿Cómo sabes que Estoy ocupado Juaz 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 Como dicen No 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 Corre 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 Este Me falta uno más ¿Dónde está? Acá Sí Es que mañana Ya voy a hacer para jugar con usted Espérate Espérate Déjame Ya voy a ganar Hombre Espérense Espérense Ya me lo gano Ya me lo gano Yo Tengo que ganar Mi regreso Tiene que costar Una Una triunfada Uy Un triunfo Ya tengo las dos Es cuestión de llegar simplemente ahí arriba Y darle lo mejor Porque yo tengo tu horario ¿Cómo que tienes mi horario? Te despío ¿Eh? Guau No es que mañana yo estudio Yo estudio casi todo el día Si acaso puedo hacer stream A las seis de la mañana Y sin problema Pero no me voy a despertar obviamente Menos teniendo gripa Jan Robux la menos acosadora Es que pues De modo Se sabe todo Hombre Oye ¿20 personotas? ¿Quién lo viera? ¿Quién me viera a mí Teniendo 20 personas En un stream Sin después nunca haber hecho Sin haber hecho stream Antes? O sea Sin haber hecho directo Tiembla Yerima Tiembla Yerima Tiembla Dice Asegúrate que todos Canquen sus boletos De grupo Pues nada más somos dos ¿No? O se murió el otro El Malcom No el Malcom sigue vivo El Malcom 2016 Sigue vivo el Malcom Ok 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 Alguien dio like No sé quién fue Gracias Scarlett Ah eres Scarlett Si es que no más vi el like Que fue volando así para arriba Así Quedaron un avatar Pero no vi que era Ok Vamos a agarrar el ticket Este Lo agarramos Lo ponemos aquí Eh no se le ve su sombrerito Porque trae una mano arriba Ni modo En veces pasa Es la Merlina Es la La del La de Netflix Es la de Netflix Pero se llama Malcom O sea es hombre Pero pues bueno Ni modo Ni modo A ver ya Gracias Miguel Robux Por ese me gusta Hombre Miguel Robux Miguel Robux Es el más grande fan Es el primer seguidor Que tengo de hecho Un saludo El Malcom Pro Player El Malcom Si Así es El Malcom Es Pro Player Eh Pues ya pasamos el juego Ya lo ganamos En pocas palabras Yo espero Que si lo ganemos Oren No creo que vaya a morir A ver Eh ¿A poco puedo mover esto? Ah no se puede mover Bien pues Tiene que caer el globo ese Que está ahí Se despierta al azul Y nos vamos Eh Don't pop the balloons The balloons This is A happy house Ok Iba a explotar un globo Pero bueno Lo dejo así No soy malo No soy malo Ok Ah Ah Malcom No El Malcom Es tontito Mira 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 Pero yo ya me quiero ir Ya me quiero pasar Wow El Malcom No quiere que gane Malcom Ya estamos en la final Malcom Por favor Por favor Simplemente Vámonos 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 de aquí Subite y vámonos Subite y vámonos Perfecto Que hace Que hace Yo me voy Yo me voy Si él se queda allá abajo Pues es muy su problema Pero yo Yo de plano Yo me voy Y se murió el Malcom No puedo subir No puedo subir Ahí está Uy No podía subir Corre No podía subir No me dejaba subir Es por acá Gracias por eso Me gusta Yán Yán Ay Dios No me puedo reír Porque me da a todos A ver A ver Por acá Por acá Por acá Corre 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 Malcom Se sacrificó Por si Puedo Idealmente Se sacrificó Por menso Porque Eh Podía ganar O sea Daba igual Podía ganar Ni modo Hemos ganado Hemos victoriado Hemos victoriado Hola Hola Adiós Ganamos Ganamos Listo eh Facilísimo Wow Gané Yán Como ves You're Survived Ha Así es Soy el más pro Soy el más pro Quien me Quien me viera Quien me viera Ganando una partida De Rainbow Friends Me subestimó Me subestimó Porque yo fui El único Que pasó El último Y el único Eso es mentira Porque no han hecho Otro segundo juego oficial Es falso Ganado Más con más Ganado